Esa es mi rumba Donde los rumberos armonizan su tambor Rumbero mayor del tiempo España Hicieron historia de por vida, Dios lo bendiga La rumba que nació aquí en mi barrio Donde los rumberos armonizan su tambor De donde vengo, canta el fixonte Crece la palma, Cuba es su nombre, Cuba es su nombre Donde los rumberos armonizan su tambor